Existe un lugar donde la naturaleza y el tiempo se hacen cómplices para preservar el más increíble tesoro. Un lugar único donde cóndores viven sin cordilleras. Y lágrimas danzantes se descuelgan de sus laderas. La tierra se funde como una acuarela con el cielo, pintando paisajes de increíbles colores. Es ese lugar donde culturas ancestrales sentaron su presencia y nos dejaron su huella esculpida como un gran legado invaluable. Dibujo inmortal que te invita a descubrir nuestro pasado. Ese lugar no es leyenda. Existe. Es el descanso en las alturas que te atrapa y te inspira a vivir con la energía del sol. Aquí, el tiempo pasa sin prisa y la vida es placentera. Tierra mística que enamora. Tierra mística que enamora.